Música Agupación Mali 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 Me has contado por ahí, que te fuiste por amor, con aquel que te quería Dijo tus hijitos no, la tengo de cuidar, a mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar, siempre trabajaré Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá Mamá se ha amaslado, y solito nos dejó, con mis cinco hermanitos Después que papá murió, nunca supe nada más Ni una carta, ni un adiós, solo sé que mi mamita aquel día nos dejó Me has contado por ahí, que te fuiste por amor, con aquel que te quería Dijo tus hijitos no, la tengo de cuidar, a mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar, nunca nada les va a faltar, siempre trabajaré Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá 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 se marchó, no sé si volverá algún día Mamá 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 Mamá